Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobaquel Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda Pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente Ponte mi espalda y todo el cuerpo guarda Guarda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque toque moja Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás loca mami Aunque lo haces sin querer Rap por ti pregunté Y hace mas de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que me pitan que no tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Por tu lado Y hace mas de un mes Invasion Par Gracias.